Un hombre joven caminaba por el bosque, sentía que una felicidad infinita invadía su corazón, pues acababa de convertirse en padre de un hermoso y saludable pequeñito. Sin embargo, a pesar de toda esa energía, el hombre no podía evitar sentirse muy confundido. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de un hermoso lago, y mientras tanto, pensaba en su nueva vida. Al llegar a su destino, admiró la belleza del lugar, y mientras escuchaba el canto de las coloridas aves y respiraba el aire fresco, se sentó a meditar. Entre sus pensamientos y reflexiones, el hombre alzó la mirada y vio a una majestuosa águila posándose sobre una rama. Estaba impresionado con su bello plumaje y su orgulloso porte. Aquella águila también había tenido la alegría de dar la bienvenida a sus polluelos, razón por la cual había llegado al lago con la intención de cazar un pescado para alimentar a sus hijos. Sin embargo, a pesar de su concentración, no pudo evitar notar la presencia del joven hombre meditando. Extrañado y al ver la felicidad en sus ojos, dijo el águila, Saludos, buen hombre. Me atrevo a decir que no había visto a alguien tan feliz por estos rumbos desde hace mucho tiempo. El sujeto respiró profundamente y sonriendo contestó, Muchas gracias, es que hace poco ha nacido mi hijo y no podría sentirme más orgulloso, aunque eso de ser padre me tiene un poco confundido. Por eso vine aquí a meditar y escuchar el sabio consejo de la madre naturaleza. Atenta el águila contestó, Vaya, qué gusto escuchar eso, lo entiendo perfectamente. Y bien, ¿qué piensas hacer con tu hijo? ¿Cómo que qué pienso hacer? Contestó el hombre indignado, Pues lo que todo buen padre debe hacer. Voy a protegerlo de todos los peligros. Le voy a dar todo lo que pida. Todo lo que quiera será suyo. No tendrá que batallar por nada en su vida. No pasará frío, hambre o sed, como yo cuando era pequeño. Jamás lo dejaré solo y me encargaré que nadie le haga daño jamás. Siempre estaré ahí para resolver cualquier problema. Porque para eso estoy aquí, para sacarlo adelante y que no tenga que esforzarse nunca para ser feliz. El águila no podía creer lo que estaba diciendo aquel padre primerizo. En sus ojos había asombro y decepción al escuchar las palabras del ingenuo hombre. Suspiró profundamente y dijo, Déjame contarte mi experiencia. Cuando la naturaleza me llamó a convertirme en madre, antes de empollar a mis pequeños, tuve que construir mi nido. Y así fue. Hice un nido con fuertes ramas, hojas resistentes y cubierto de suaves plumas. Lo suficientemente grande y con todas las comodidades posibles, para que al nacer mis hijos pudieran tener un buen lugar donde vivir. Sin embargo, entre toda esa comodidad, puse algunas espinas para que cuando mis hijos sean lo suficientemente grandes y pesados, y sus plumas hayan florecido, sientan el dolor que representa ser una carga, y no duden en emprender un vuelo. Eso les obligará a construir su propio nido, y darse cuenta que no me necesitan para vivir su propio destino. El bosque será su nuevo hogar, y podrán conquistar todo lo que deseen. En cambio, si yo hiciera todo por ellos, si les impidiera volar y seguir su propio camino, los estaría destruyendo, aniquilaría sus sueños, arruinaría sus ánimos de luchar, y también su alegría de vivir. Tarde o temprano, me arrepentiría de mi error, y tendría que vivir sabiendo que por mis errores, mis hijos son incapaces de valerse por sí mismos. Solo un mal padre sería capaz de impedirles obtener sus propios triunfos, y aprender de sus propios errores. Porque mi trabajo no es darles todo lo que quieran, sino enseñarles a realizar su propio esfuerzo. Ser padre es lo mejor de este mundo, pero a veces, el amor nos hace actuar de maneras que lejos de ayudar a nuestros hijos, les traerá aún más sufrimiento. Ese es el consejo que me ofreció a mí la naturaleza, y ahora lo dejo en tus manos. Espero que te haya servido. Hasta pronto, amigo. Tras decir aquello, el águila emprendió el vuelo y el hombre, se maravilló viendo al gigantesco animal alejarse poco a poco. Durante unos minutos se quedó reflexionando y en silencio, comenzó su camino de regreso a casa. El viaje lo había cambiado por completo. Al llegar a su hogar, tomó al bebé en sus brazos, y después de darle un cariñoso beso en sus rosadas mejillas, le susurró dulcemente. Hijo, te amo sobre todas las cosas y daría mi propia vida por ti, con tal de que nada malo te ocurriera. Pero hoy, he aprendido que si te doy absolutamente todo, estaría haciéndote un gran daño. Prometo que jamás seré cómplice de tu inmadurez, y que aunque en el futuro trataré de entender tu juventud, te dejaré ser responsable de tus propios actos. Me esforzaré en reconocer tus grandes cualidades, pero tampoco ignoraré tus defectos, y nunca permitiré que abuses del amor que tanto tu madre como yo te tenemos. Solo así, te convertirás en un hombre de bien, que se valdrá por sí mismo cuando llegue el momento. Un buen padre, no es el que da todo a manos llenas, ni tampoco el que abandona a su suerte a los suyos para que se valgan por sí solos. Un buen padre es el que enseña, guía, y ama incondicionalmente. Recuerda que lo único que se debe dar sin medida es el amor, no las cosas materiales.